Miguel Ángel Pinto, Marque Partido Liberal, Cámara 103 Con multitudinarias reuniones en el municipio de Girón, Piedecuesta y la caminata Pinto en el barrio La Cumbre del municipio de Florida Blanca los santandereanos continúan ratificando el respaldo al proyecto político del congresista de las vías Esta gente cree en un programa y cree en el doctor Miguel Ángel Pinto que es una persona que está por Santander y que viene a representarnos y especialmente a Girón Miguel Ángel Pinto resaltó la necesidad de la reforma a la salud y el fortalecimiento de las juntas de acción comunal en todos los sectores Además recordó la importancia del buen estado de las vías terciarias del departamento y su compromiso en la consecución de recursos para el mejoramiento de la malla vial Para que podamos tener una vía digna con la salud y todo lo que llama vía y carretera En la caminata Pinto que se llevó a cabo en el barrio La Cumbre el candidato recibió respaldo de sus líderes y habitantes del sector Porque es un hombre que le cumple a la gente Es muestra de Miguel Ángel Pinto que quiere colaborarnos con las mujeres, que quiere apoyar a las mujeres que quiere apoyar a la juventud, que quiere apoyar a nuestra Florida Blanca como siempre él lo ha hecho Santander está con Pinto El L-103 continúa dialogando con líderes, amigos y habitantes de todos los sectores del departamento para construir entre todos el nuevo país Pinto, 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 mi Santander con Pinto Pinto, 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 el L-103 es Pinto